Alcadio Benítez Alvarado se presentó este jueves ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para presentar querella contra un joven solo identificado como el chamán, que le propinó varias heridas con arma blanca, hecho registrado en la comunidad Camino al Medio de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo estaba hablando con un amigo mío, entonces ese inválido, supuestamente dije que el inválido, él llegó, porque a mí me dijeron que qué se hace, entonces él llegó en la silla de ruedas, entonces yo le hice el favor de cruzarlo para la calzada, cuando yo le cruzo para la calzada, entonces me quedé hablando con el amigo mío, entonces cuando me quedo hablando con el amigo mío, que le hice el miñón, le hice el miñón la leña, entonces cuando estoy hablando con el amigo mío, entonces él después me llama y ahí mi mito me da la toca, me da la puñal a él, sin a mediar y por y nada, sin hacer y nada. ¿Ustedes se conocían? No, yo no lo conozco y no sé quién es ese tipo, yo no sé, es un tai-chamán, pues yo no sé quién es, ¿te entiendes? Él me dio la puñalada, pues dámela, ¿me entiendes? Yo nunca he tenido roces, nunca he tenido problemas con él. ¿Logró despojarla de alguna pertenencia? Nada, no, no, eso sí no, eso sí no, él me dio la puñalada. Exige a las autoridades el apresamiento de su agresor, pues a la fecha desconoce los motivos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.